...esquema distinto al que lo originó. Luis Armando, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Mi querido Pepe, siempre es un placer, gracias a ti, a tu auditorio, que siempre te sigue de manera tan fiel, mi querido Pepe, gracias. Al contrario, bueno, pues son cinco años, cinco años, aunque el Canal 40 tiene más tiempo al aire, realmente bajo la nueva administración son cinco años. Así es, Canal 40, segunda generación, mi querido Pepe, ha sido lo que nosotros consideramos una apuesta, una propuesta, por crear una televisión alternativa, por crear una televisión inteligente. Y te diría que, bueno, no me vas a dejar mentir que lo hemos logrado con creces, nos sentimos muy orgullosos, aunque falta mucho por hacer, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahorita. Ahora, Canal 40 es un proyecto de televisión interesante, distinto a televisión azteca, aunque está dentro de las instalaciones de TV Azteca. Correcto. Proyecto 40 es parte del Grupo Salinas, de la idea de Ricardo Salinas por aportar, por crear, por proponer una televisión inteligente, un entretenimiento que contraste con el entretenimiento que siempre hemos tenido de manera tradicional. Y de esta manera, pues, le hemos apostado a crear opinión, le hemos apostado a crear documentales, le hemos apostado a crear una serie de programas de información de manera muy exitosa, mi querido Pepe. Ahora, Luis Armando Mergal, ¿cuáles son los proyectos de Canal 40 para los próximos cinco años? Porque supongo que esto va para largo. Credibilidad, Pepe. Convertirnos en un referente de televisión inteligente, televisión moderna, una televisión que le aporte a la sociedad mexicana un espacio en donde todos podamos siempre tener un entretenimiento que nos permita pensar, que nos permita reflexionar, que nos permita generar una cultura a través de la educación. Y que la televisión, como tú sabes, es un medio muy importante, si no el más importante de lo que, en términos de comunicación social, con una gran aportación, y por lo cual, no poder utilizar la televisión para construir un gran espacio de televisión, pues, sería un desperdicio. Ahora, ¿Canal 40 ha logrado superar la etapa, la etapa previa, cuando se cuestionó la manera como Grupo Salinas se hizo de esta emisora? Mira, yo creo, Pepe, y tú no me vas a dejar mentir, tú eres parte de esta casa, este, Palabras Mayores es un gran ejercicio de televisión plural, y yo te diré que ante todo lo que en su momento, hace muchos años se dijo, de lo que no sería el canal, hoy es una realidad, somos un ejercicio de pluralidad, de diversidad, de una apuesta por una televisión en donde se pueda hacer un periodismo inteligente, libre, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos podido lograr, mi querido Pepe. Pues, enhorabuena, son cinco años de trabajo, arduo trabajo, con, ha sido cuesta arriba, ¿no? Ha sido subir y subir y subir. Así ha sido, Pepe, hemos tenido ahí, afortunadamente, y gracias a nuestro público que nos sigue, y que le ha apostado junto con nosotros a construir este espacio de televisión inteligente, hemos podido construir buenas audiencias, hemos podido construir una televisión rentable, nos sentimos muy orgullosos de este proyecto que hoy es una realidad. Es televisión abierta, desde luego, ¿con quién compite Canal 40 en la televisión hoy por hoy? Mira, proyecto 40 tenemos, nosotros nos metimos al espacio, como tú sabes, somos televisión abierta, además de ser televisión restringida, dígase televisión por cable y televisión satelital. Nosotros competimos con toda la gente que ha venido construyendo, y yo te diré, espacios de televisión que aspiran a hacer lo que nosotros, con lo que nosotros empezamos hace cinco años. Hoy Foro TV, yo creo que está haciendo una gran apuesta por construir también un espacio como nosotros empezamos hace cinco años, ellos hoy están celebrando un año. El Canal 11 siempre ha sido una buena propuesta de televisión pensante, así como el Canal 22, y bueno, sentimos que por otro lado, con una propuesta algo diferente quizás a la de nosotros, pero también en algunas cosas con ciertos puntos de coincidencia, que es el Canal 28. Entre esos, alrededor de, te podría resumir, que son nuestros competidores que hemos tratado de construir, hay un nicho de televisión que quiere darle a la sociedad mexicana mejores contenidos, contenidos con un entretenimiento de ideas. Pues enhorabuena por todo el equipo que trabaja y que hace posible Proyecto 40, Canal 40 de televisión, hoy por hoy, cinco años, se dice fácil, pero han costado mucho trabajo, yo lo sé. Así es, mi querido Pepe, nos da mucho gusto, estamos hoy celebrando, pero más que celebrar, estamos, mejor así que reafirmando, consolidando el paso de lo que van a ser los próximos años de este canal, apostándole a hacer un gran espacio en la televisión, un espacio que nos permita a todos un mejor México. Y muchas gracias por permitirme colaborar con ustedes. Al contrario, Pepe, gracias a ti, a tu auditorio y por el espacio que me has abierto hoy. Igualmente, un abrazo, hasta luego. ¡Gracias!